Música Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia Bueno, yo creo que hemos llegado ya al punto de donde la gota rebalsa la copa Y de alguna manera muchas voces que se levantan ya para decir basta Pero a la vez proponer y a la vez decir bueno hagamos algo Y que se pongan las pilas quienes tienen el deber y la obligación de hacerlo Y cuanto antes porque lo han dejado de hacer mucho tiempo Se hicieron algunas cosas pero falta lo fundamental y esencial La dignidad de un pueblo que ha sido muy sufrido, muy maltrecho Y que ahora está indignado también por esta situación de abandono Porque no queremos cositas, no queremos migajas Queremos son hechos y cosas que realmente nos devuelvan la dignidad A ver, en la Procuraduría Provincial de Río Negro en este momento Existen alrededor de 35 investigaciones disciplinarias En contra de la doctora Flor Dey Granada Valencia Tengo entendido que en la Fiscalía General de la Nación Tiene aproximadamente 15 investigaciones penales en curso Y otras tantas en la Contraloría General del Departamento de Antioquia Nosotros pedimos desde el municipio de Argelia Y en mi calidad de personero municipal A los organismos de control y de vigilancia Que por favor se pongan las manos en el corazón Y que nos den la manito también a nosotros Para saber que decisiones van a tomar Amigos y amigas de Oriéntese Bienvenidos a este nuevo programa desde Argelia de María Un municipio hermoso enclavado en la cordillera central de este país Un municipio que está viviendo un viacrucis Por culpa de la corrupción administrativa De la última administración De hecho, su alcaldesa Flor Dey Granada No solo fue sancionada por la Procuraduría General de la Nación Sino que hoy tiene la casa por cárcel Por orden de una juez de garantías Este municipio para su resurrección Requiere del acompañamiento del gobierno departamental Y del gobierno nacional Un acompañamiento que le permita Devolver la credibilidad Y la fe en las instituciones públicas Que esta comunidad no tiene Fruto del abandono por años No solo de los gobiernos Sino del Estado Este es un municipio con 9.000 habitantes Y 17.000 víctimas del conflicto Aquí Ordenaba Carina Todas las cosas sociales Políticas, administrativas De este municipio Reconstruir El municipio de Argelia Requiere de la voluntad política Inmediata Que haga presencia aquí De todas las instituciones Públicas y privadas Por eso estamos acá Porque creemos en la esperanza Porque creemos en la resurrección Porque queremos acompañar A esta comunidad En un nuevo momento En un momento que les permita Ser ciudadanos También de este país Argelia también es Colombia Bienvenidos Y bienvenidas A ver, el municipio de Argelia de María Ha vivido una crisis institucional Desde hace varios días Debido a varias situaciones La primera debido a la situación Que vivió la alcaldesa municipal Con el atentado Que sufrió el año pasado Y a raíz de eso Pues los múltiples encargos En la administración municipal Y de todas formas El abandono en que nos ha tenido El gobierno nacional y departamental En nuestro municipio Así como los órganos de control Hablemos de la Procuraduría Hablamos de la Contraloría Y lógicamente de la Fiscalía General De la Nación Que a sabiendas De que hay tantas Investigaciones en curso No se ha tomado Una decisión de fondo Con relación a la situación Administrativa de nuestro municipio Argelia en este momento Vive una crisis político-administrativa A raíz de diferentes situaciones Que se han vivido Con la alcaldesa Pues desde el punto de vista De las investigaciones Bien sea por la Procuraduría Por la Contraloría Por la Fiscalía Nacional O también por todos estos entes De control Argelia en este momento Se podría decir que es un municipio Que va en retroceso En retroceso en la parte pública En retroceso en la parte económica En la parte educativa Y en muchos otros aspectos Argelia es un municipio Que necesita una mirada Una mirada en primer lugar Desde lo local Es invitar a todos Para que nos unamos Nos unamos en torno a Argelia Para que pensemos en Argelia Para que no discutamos Para que no nos enfrentemos Para que pensemos Más bien Cómo vamos a sacar Argelia de esta crisis Una mirada Desde el nivel departamental Para que el señor gobernador Y todas las instituciones Nos miren Miren este municipio Y no nos dejen solos Una mirada Desde el nivel nacional Para que el presidente De la república Y sus ministros Miren también a este municipio Porque creo que es El único municipio Que vive esta situación En el país Considero que es un caso atípico Argelia necesita Ser apoyada Necesita Que la salvemos De esta crisis Que está viviendo Aquí pues Hay muchas personas Muchos argelinos Que estamos luchando por ella Pero necesitamos Estar más unidos Por Argelia Argelia necesita Soluciones ya Ya y pronta Primero Unas calles dignas No puede ser Que las personas mayores Los adultos mayores No puedan salir De sus casas Y si salgan Y si salen Tienen que estarse cayendo En fin Realmente si Si Argelia Hiciera una serie De demandas No cabrían Quien sabe donde Ya solución pronta A esta situación Solución pronta Para que la gente Del campo Pueda tener un lugar Digno donde venir A reposar Donde estar Donde pasar De un día para otro Argelia necesita Un centro de acopio Donde los campesinos Puedan traer sus productos Y los puedan negociar A la par con los demás Argelia Necesita ahora Buenos gobernantes Argelia Necesita Ahora y pronto En la parte De la educación Que se solucione El problema De En menos de 10 años Llevamos más de 10 rectores Eso es Inestabilidad En el parte Del gobierno Mucha gente Gobernando de afuera Y la gente De afuera Puede tener Mucho conocimiento Muchas cosas Pero no le duele Como le duele A uno el pueblo Entonces soluciones Prontas Y ya Que se acabe Cuanto antes Ese tema Del alcantarillado Y el acueducto Porque son obras Que están haciendo Pero que no tienen Un orden No tienen No sabemos Donde empieza Ni donde termina O sea Eso tiene que tener Una solución ya Y bueno Lo otro lindo Es que no solamente Estamos como En esta actitud De pedir y pedir Sino que también Se está organizando Un grupo Que se llama Pro Argelia Que son los profesionales Del pueblo Que Nos estamos convirtiendo En una fuerza Que quiere Ayudar Y contribuir También Y que de alguna manera Para las próximas elecciones Y después Para los gobernantes Nos vamos a convertir Como En una especie De grupo Que acompaña Y fiscaliza también Porque de ahora en adelante No se va a perder Un peso en Argelia De ahora en adelante Vamos a estar atentos A ver A todos los proyectos Y cosas que vienen A ofrecerse Y que no se queden En el camino Y se pierdan No Todos En común Manifiestan La necesidad De que Las instituciones Se hagan presentes En nuestro municipio Para así sacar adelante A Argelia Que definitivamente En los últimos tiempos Se ha venido En un caos Administrativo Y de la mano Pues lógicamente La situación Y de infraestructura Y de Toda la situación Que se nos presenta Con este desorden Que se vive En nuestro municipio Lo primero Que hay que hacer Es Demostrarle A la comunidad Argelina Demostrarle A toda La población Y a las veredas En general Del municipio De Argelia Desde Guadualito Hasta La Paloma Desde el Pital Hasta Tabanales Que los recursos Económicos Del municipio Se deben invertir En lo que es En lo de salud En salud Lo de educación En educación Lo de cultura En cultura Y aprovechar Mucho el momento Cuando el señor Gobernador Del departamento De Antioquia El doctor Sergio Fajardo Valderrama Le está ayudando Tanto a Argelia A aprovechar Esa coyuntura Con el señor Gobernador Y hacer unas obras Que durante tres años No se han visto Para nadie Es un cierto La situación Por la cual Está pasando El municipio De Argelia Desde todas las áreas Mi propuesta inicial Es primero Reunirme con todos Los entes municipales La iglesia Sector salud Sector educación Con la junta Todas las juntas De acciones comunales Con la población Que verdaderamente Conoce la verdadera Situación del municipio Y hacer un trabajo Articulado Con toda la población Del municipio de Argelia Yo creo que Primera instancia Sería recuperar La imagen De nuestro municipio Que desde hace Tiempo atrás Se ha venido Deteriorando Sacar adelante De nuestro municipio En este momento Me preocupa mucho La infraestructura En lo relacionado Con las calles En lo relacionado También con Algunas instituciones Educativas Me puedo dar cuenta Que la sede Santa Teresa Se encuentra En pésimo estado Ahora el 25 El 25 de marzo Si estoy bien Se celebraba A nivel nacional El día El mejoramiento De la calidad De la educación Entonces entiendo Soy un convencido De que Las sedes Educativas Juegan un papel Importante En el mejoramiento De la calidad Educativa Si un alumno Llega A una institución Educativa Y ve Una buena sede Con Escenarios Que sean Fortaleza En el campo Ambiental Donde ellos Se van a sentir Agradable Seguramente Esto va a contribuir Para que Ellos Permanezcan Más Dentro De la institución Y por ende Va a ser también Para un mejor Rendimiento Académico Entonces me preocupa Las instituciones Educativas Sé que en este momento La gobernación De Antioquia Está mejorando Nueve Escuelas En este momento Las comunidades Están muy contentas Pero si quiero Que ojalá Este proyecto Se extienda A todas las instituciones Educativas Lo primero Reconocer Que estamos En una situación Como lo llamaban Ustedes En algún momento De cuidados Intensivos Pero que para salir De cuidados Intensivos Necesitamos De la unión De toda la comunidad Y lo más importante Mucha transparencia Mucha lealtad Y mucho compromiso Con la población Argelina No, yo creo Que faltan Nueve meses Para terminar Este periodo De los alcaldes Actuales Si un alcalde Con conocimiento Porque yo llevo 32 años Con gobierno En diferentes Cargos A mí no se me puede Preguntar Que cargos Ha tenido Si no Cuales No ha tenido Y entra Con un buen Equipo De trabajo Empoderado De la administración Municipal Entra con Verdadero Empoderamiento Y sentido De pertenencia Yo creo Yo creo Que nueve meses Y se pueden Hacer muchas Cosas Fuera de eso Pues yo tendría La mejor La mejor Voluntad De trabajar Con el Padre Con el Señor Cura Parroco Un joven Sacerdote Líder Que ha demostrado Su liderazgo En el municipio Que ha estado Que conoce Mucho A nivel Internacional Yo creo Que yo me Apoyaría Mucho En el Padre Wilson Me apoyaría Mucho En el Honorable Consejo Municipal Me apoyaría Mucho En las Juntas De acción Comunal Y repito Y reitero A lograr La coyuntura Con el Señor Gobernador Que le ha Puesto Tanto La mano Al Municipio Es lamentable La crisis Que vive El municipio De Argelia Por la Inconformidad Que manifiesta La comunidad Debido De pronto A una Mala Administración Pues Se argumenta Que se lleve Aproximadamente Se han Gastado La vigencia Que lleva La administración Aproximadamente Unos 20 mil Millones De pesos Y la comunidad Se pregunta Donde están Invertidos Se le dice Siempre Que no Que ahí Estamos Haciendo Un parque Educativo Que se está Organizando El parque Que se hicieron 80 casas Pero entiendo De que estos Dineros Han sido Canalizados A través De otras Entidades En el Sector Social El sector Social En este Momento Tiene Una Queja Digámoslo Así Generalizada De que El municipio Ha tenido Un atraso Porque no Ha tenido Atención En la Parte De salud En la Parte Educativa Ha estado Una Gobernación Una Gobernabilidad Que ha estado Ausente Que se ha olvidado De las Verdaderas Necesidades Que tiene El municipio Si de pronto Identificamos Las calles Estamos Mirando Que es Que no Ha habido Una Verdadera La gestión O no Ha habido Una Buena Transparencia Con los Recursos Que han Entrado Al Municipio Entonces Lo más Importante Sería Hacer Un buen Trabajo Pero Un trabajo En equipo Y donde Haya Una Participación De toda La Comunidad Para Para Mi Lo primero Que hay Que hacer Es Invertir Los Recursos Para Lo cual Son Destinados Lo Segundo Que hay Que hacer Es Recuperar La Confianza En la Institución Aquí No se Cree En la Alcaldía Aquí No se Cree Nada Aquí No hay De que Hablar De Institucionalidad Entonces Inviértanse Bien Los Municipios Recupere La Credibilidad Demuéstres En la Comunidad Urbana Y Rural Que si Se Puede Que si Hay Como Y Con Quién Y Está Uno Ganado Nosotros Esperamos Que sea Una Persona Idónea Y Que el Gobernador Del Departamento De Antioquia También Se Ponga Las Manos En El Corazón Y Nombre A La Persona Más Idónea De Esa Terna Que Ha Presentado El Partido Conservador Puesto Que Es El Partido Que Avaló En Su Momento A Esa Administración Y De Verdad Logremos Ya En Este Poco Tiempo Que Falta Para Culminar Nuestro Período Yo La Verdad Les Digo Desconfío Mucho En Eso Porque Es Que Al Que Elijan Ahora Muy Poco Va A Ser En Este Poquito Tiempo Primero Manejemos Presupuestos Que Ya No Hay Deudas Por Todos Lados Ya Eso Yo Me Como Corresponde Han Estado Buscando Que Enviar La Terna Tiene Un Problema Tiene La Otra Y En Eso Se Va El Tiempo En Eligir Realmente Yo A Corto Plazo Lo Unico Que Veo Es Una Intervención Directa De La Gobernación Y De La Nación Y Sobre Todo La Nación Porque Realmente Nos Ha Olvidado Todo El Tiempo Pienso Que Entre Todos Podemos Sacar Argelia Adelante Necesitamos El Respaldo De La Administración Departamental Para Que Decimos Mentiras Ha Invertido Y Está Invirtiendo En Nuestro Municipio Pero Necesitamos Que Culminen Las Obras Están Empezadas En El Parque Educativo Tenemos El Parque Principal Iniciado Desde Hace Ya Vamos A Ajustar Dos Años Con El Parque Principal Iniciado Y No Se Ha Podido Terminar Se Inicia Unas Placas Polideportivas Que Al Igual Están Empezadas El Acueducto Y Alcantarillado El Plan Maestro De Su Primera Etapa No Se Ha Culminado Y También Presenta Retrasos En La Entrega De Esta Primera Etapa Del Plan Maestro Acueducto Alcantarillado Esperamos La Segunda Etapa Del Plan Maestro Esperamos Que Principal Porque No Hay Forma De Ingresar Y De Salir Al Parque Principal En Fin Son Un Poco De Cosas Que Necesitamos Y Que Le Estamos Pidiendo Al Gobierno Nacional Departamental Que Por Favor Se Ponga Las Manos En El Corazón Que Ponga Los Ojos En Argelia Y Que Nos Ayude A Salir De Este Atoyadero En Que Nos En En Tenemos El Plan Maestro Acueducto Y Alcantarillado Que A mi Concepto Pues Es Un Plan Que Si Le Va a Traer Agua Potable Al Municipio Pues Prácticamente Las Calles Dado La Necesidad De Este Trabajo Están Muy Destruidas Y Se Requiere Una Mirada Para Que Al Menos Haya Una Iniciativa De Pavimentación De Los Sectores Que Ya Están Listos Hace Mucho Tiempo También Se Está Construyendo La Cancha Sintética Que Ha Sufrido Varias Situaciones La Caída De Una Niña Y Es Una Obra Que Va En Retroceso Está También El Parque Educativo Que Es El Buen Adelanto Se Está Desarrollando Adecuadamente También Pues Hace Poco Se Entregó El Teleférico Que Está En Buenas Condiciones El Parque Aún Le Hace Faltan Muchas Cosas Dios Quiera Que No Ocurra Un Peligro Por Falta De Las Barandas Del Parque Que La Requiere Con Urgencia Y Las Reparaciones Del Sistema Eléctrico Algunos Cables Que Van Por Los Lados Que Se Está Realizando En La Vereda El Rosario Que Comunica La Vereda El Dragal De Aproximadamente Kilómetro Y Medio Son Obras Excelentes Las Obras Pues Principalmente Son Desarrolladas Por La Gobernación De Antioquia Y Bienvenidas Estas Obras Porque Le Traen Progreso Al Municipio Lo Que Necesitamos Es Que Estén Culminadas Lo Más Pronto Posible A Ver Al Señor Gobernador Siempre Agradecerle Todo Lo Que Han I Hiciendo Porque Sabemos Que Quiso Hacer Muchas Cosas Y No Las Pudo Hacer Al Principio Por Estas Cosas De Respeto De Autoridad Pero Que Ahora Que Se Le Ha Dado Esta Oportunidad Que Le Han Dado Facultades Pues La Sepa Aprovechar Al Máximo Ahora En Este Corto Tiempo Que Falta Entonces Que No Solamente Se Concluya Rápidamente Esta Obra Del Alcantarillado Y El Acueducto Y Se Haga En Una Forma Bien Ordenada Y Organizada Y Pavimentación De Las Calles De Argelia Pero Ya Pronto Porque Es Lo Que Nos Tiene Más Indispuestos También Y A Nivel Del Gobierno Nacional Que Se Ponga Las Pilas Con Las Vías Que Hacen Posible Que Se Llegué Argelia Y Que De Argelia Se Saquen Los Productos Y Que La Gente Pueda Ir Y Venir Tranquilamente No Puede Ser Que Nos Nos Estemos Demorando Un Montón De Tiempo Todavía Para Ir Medellín Por Pequeños Tramos Que Faltan Por Decide Y Negligencia También En Estos Aspectos Y Que Inviertan Más En Estos Pueblos Que Verdad Rápidamente Fueron Golpeados Por La Violencia Muy Fuertemente Y Que Realmente Nos Ayuden Pero Formando También A la Gente No Dando Dádivas Porque No Queremos Depender De Ningún Gobierno De Nadie Queremos Aprender A Depender De Nosotros Mismos Con Las Ayudas Que Vienen Pero Que Intervenga Rápidamente El Tema Las Carreteras Las Vías Es Lo Fundamental Y Esencial Nosotros Tenemos Que Pedirle Al Gobierno Nacional Que Ponga Los Ojos En Argelia Nosotros Fuimos De Los Municipios Más Afectados Por El Conflicto Armado Que Vivió Nuestro País Y Son Pocas Las Reparaciones Colectivas Que Hemos Visto Nosotros Estamos Pidiendo A Gritos Que Se Ponga El Gobierno Nacional Que Ponga Los Ojos En Argelia Y Que Nosotros Podamos Confiar En Presentar Un Proyecto De La Mano De La Administración Municipal Porque Tampoco Se Ha Presentado El Proyecto Y Definitivamente Queremos Presentar Un Proyecto Para Que Argelia Sea Reparado Colectivamente Y Así Las Víctimas Del Conflicto Armado Que Aún Viven En Nuestro Municipio Y Es Más Las Que Viven Por Fuera Tengan Esa Esa Posibilidad De Retornar A Un Municipio Digno Y A Un Municipio Que Los Espera Con Los Brazos Abiertos Hasta Aquí Este Programa En Los Próximos Días El Señor Gobernador Deberá Nombrar De Una Terna Que Le Fue Enviada El Alcalde Encargado Por Ocho Meses De Este Municipio Un Alcalde Al Que Esperamos Acompañen Todas Las Instituciones Sobre Todo El Gobernador De Antioquia Para Que Pueda Liderar Los Procesos Y Los Proyectos Que Saquen A Este Municipio Del Viacrucis Y Le Permitan La Resurrección Hasta El Próximo Programa